Hola chicos y chicas, espero que se encuentren muy 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 bien el día de hoy y todos los días por supuesto chicos. Pues bueno chicos, otra vez el día de hoy. Yo creo que estoy aburrida o no sé qué hacer en esta cuarentena o no sé qué cosa o no estoy saliendo o qué me pasará el día de hoy. Pero bueno, pues otra vez vamos a cocinar y esta es una pasta chicos. En inglés se llama cheesy pasta with spicy sauces, que es una pasta con queso con salchicha picante. Eso es en español. Pues bueno chicos, la verdad espero que les guste mucho. La verdad es una receta muy muy rica y se ve deliciosa. La verdad no la he probado, pero se ve deliciosa. Es una receta que la verdad, o sea, en todos lados la están haciendo y como que guau, quería yo saber si es cierto que sale tan rica y tan buena. Porque la verdad los ingredientes están muy 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 ricos, se ven deliciosa. Pues bueno, vamos a ver si es cierto que está rica, si vale la pena hacerlas y todo eso. Pues bueno chicos, para los que no me conocen, mi nombre es Dennis y este es mi canal. Suscríbanse chicos, no se les olvide suscribirse, dar manita arriba y activar su campanita para que les avise cuando subo otro video chicos. Por favor, ya que estoy aburrida, ya no sé ni qué hacer, si cocinar, si hacer cosas de belleza, probar, desmentir. Pero bueno, el día de hoy nos tocó cocinar otra vez y espero de verdad que les guste mucho este platillo. Otra vez mis perros están escandalosos como siempre, porque los tengo aquí pegaditos, pero bueno, qué puedo hacer, ¿verdad? Son perros, ni modo. Pues bueno chicos, por favor, los que ya se suscribieron, muchísimas muchísimas gracias. Y pues para no ser más larga la introducción, empezamos con este video chicos. Bueno, primero vamos a calentar agua para espagueti. A mí me gusta echarle sazonadores italianos, que así ya viene uno de sazonadores. Esto se lo voy a mostrar, que ya viene hecho para que sepa mejor la pasta. Y le echo unas dos cucharadas de aceite y un poquito de sal. Bueno, la sal todavía no se la he hecho, se la voy a agregar apenas. Así, es al gusto más o menos. Ahí está. También vamos a poner aquí, en el hornito tostador, vamos a poner unas salchichas, que nosotros conseguimos, que pican, son picantes. Salchichas. Ahorita les voy a mostrar qué marca usé, para que sepan cuáles son más o menos. Y ahorita las vamos a meter al hornito tostador que usé. Italian seasoning. Aquí está. Bueno, esta es la salchicha que yo uso, les digo que es picante y la verdad es muy rico el sabor de esa salchicha. Ya tiene especies y sabe deliciosa chicos, se las recomiendo la verdad muchísimo. Y ahora, tapé esto, las salchichas así, para que no se salpique. Y vamos a ponerlas en bake, start, para que se calienten y se cocinen. Bien, o sea, hay que esperar, picar cebolla morada, que es muy deliciosa, picadita. Vamos a picarla. Estoy esperando chicos, que aquí se caliente bien el agua para poder echar la pasta, porque recuerden que el agua tiene que estar caliente para poder meter la pasta y que no se pegue. Si está el agua fría, se va a pegar. Vamos a esperar a que esté bien calientita para echar la pasta que vamos a usar para este platillo. Ahora vamos a empezar a colocar lo que va a ser como el tipo aderezo que va a llevar la pasta. Nosotros compramos este queso, que ya tiene ajo y hierbas. Así, se llama bolsín, la marca, make cheese, así está. Y es este, lo vamos a poner en un refractario. Lo vamos a poner en medio el queso, así, y se ve riquísimo. Vamos a poner la cebollita, todo alrededor del queso. Vamos a poner, ya la cebolla es a gusto de cada persona, la cantidad que ustedes gusten. Esto chicos, ya está caliente y vamos a agregar la pastita. Ya se puso, esta es la que yo compré, es orgánica. Y pues vamos a esperar aproximadamente como 10 a 15 minutos a que esté lista la pasta, chicos. Ahora chicos, vamos a picar lo que son champiñones. Vean, están bien bonitos, están súper grandes, están enormes. Vean, aquí están. Y se van a picar aquí, picaditos como en tipo rebanadas. El champiñón estilo rebanado. Bueno, ahora voy a sacar los ajitos, los dientes de ajo. Voy a necesitar más o menos como 4. Aquí están, yo nada más hice 6 porque a mí esto está chiquito. Te los voy a colocar así como alrededor para que suelten el sabor. Ahí vamos. Ahora vamos a usar los grey tomatoes o los cherry tomatoes, los tomatitos súper chiquitos. Estos se van a lavar nada más, muy bien lavados. Y se van a colocar completos, completos sin picar, aquí adentro de alrededor. Ok chicos, y ahorita vamos a meter a hornear todo esto. Ahora vamos a lavar los tomatitos. Ahora vamos a colocarlos de alrededor. Muy deliciosos. Que quede todo, 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 todo aquí cubierto. Suficientes. Porque esto ahorita que se cocine, se van como que a derretir junto con el queso. Y va a quedar como una pastita así muy rica que se le va a agregar a la pasta, chicos. Eso es muy importante, que sea suficiente el sabor. ¡Qué rico se ve! Y aquí tenemos nuestros champiñones picaditos. Aproximadamente fueron como 4 champiñones porque la verdad sí están súper mega grandes. Vean, están enormes. Entonces ya están aquí picaditos en rebanadas, chicos. Ahora vamos a agregar aceite de olivo y vamos a colocarlo todo alrededor para que suelte el sabor al momento de que se meta a hornear. ¡Wow! Ahora, chicos, vamos a prender nuestra sartén. Más o menos ahí. Digo que en medio para que no se quemen. Más o menos. Juego. Ya eché poquito aceite. Y vamos a poner a freír champiñones. Todos aquí. Los que ya estaban picados en rebanaditas. Y los vamos a freír aquí con poquito aceite para que tengan un poquito de sabor. Aquí está. A fuego medio para que no se quemen. Nada más para que como que se aguaden un poquitín. ¿Ok? Y también les voy a agregar pimienta. Miren qué rico se ven, chicos. ¡Wow! Huele. No saben qué rico huelen. Qué ricos son los champiñones. Vamos a checar la pasta. A ver cómo va. Porque creo que ya está lista. Miren. Sí, esto ya está listo. ¡Wow! Ven, chicos, esto. Ya quedó nuestra pastita y la vamos a enjuagar para sacarla de el calorcito. Y le dimos con nuestros champiñones, moviéndolos. Miren qué rico se ve. ¡Wow! Pues bueno, chicos, seguimos adelante. Pues bueno, chicos, ya está aquí nuestro champiñón cocinadito, sazonadito. Y nuestra pasta, ya le quité el agua. Aquí está, deliciosa. Miren qué bonita quedó. Así se debe de ver. Y estamos esperando que salga la salchicha para que empezamos a juntar, empezamos a juntar todos los ingredientes. Y empecemos a hacer nuestra pasta deliciosa, chicos. Pues bueno, chicos, ahorita vamos a... Bueno, ya metimos aquí lo que son los jitomatitos y el queso con el ajo y la cebolla y todo eso a cocinarse en el horno tostador. O en cualquier horno, ya sea de estufa o algo así que uno ocupe, el horno convencional. Y bueno, lo que necesitamos poner ahí son 400 grados Fahrenheit. Ahorita lo voy a traducir a centígrados más o menos cuánto es el tiempo. Y van a ser por 30 minutos, chicos. ¿Sí? Entonces vamos a esperar esos 30 minutos. Y ahorita ya que esté listo esto, lo vamos a sacar y ya vamos a juntar todos, todos, todos los ingredientes. Entonces, ya tenemos el champiñón aquí, la pasta lista, cocinada y todo eso. Ya nada más hay que esperar que salgan las salchichas que están todavía abajo, que se cocinen bien. Y lo que son los sherrys con el queso y todo lo que más que ustedes ya vieron que echamos. Entonces vamos a esperar, chicos. Miren, chicos, ya nada más faltan casi, bueno, 4 minutos, pero la verdad huele de luz. Pues bueno, chicos, ya salieron las salchichas, ya están súper cocinadas, vean, hasta se abrieron en medio. Y ahora vamos a picarlas en rodajas. Son rodajitas, ¿no? Nada más. No en cuadritos ni nada, nada más rodajas. En rodajitas. Miren qué calientes están, están deliciosos. Porque estas son súper picosas, chicos, pican rico, ¿eh? Para la gente que come picante, esto les va a encantar. Y lo vamos a agregar aquí. En una olla que es donde vamos a empezar a pintar y a mezclar todos los ingredientes. Absolutamente todos. Pues ya tenemos aquí nuestras 4 salchichas picadas. Miren qué ricas se ven. Y huelen delicioso. Y pican, que no se imaginan. Aquí, así. Ya. Vamos a agregarlo, chicos, a nuestra salchicha, que ya está en una cacerola picadita. Y vamos a agregar todo nuestro revoltijo. Ya está bien cocinado. Miren el queso. ¡Wow! Ahora, chicos, vamos a agregar la pastita a todo. Y ahorita vamos a revolver. Así. Yo creo que hay uno. Ajá. Que si no, no va a salir. Miren esto. ¡Wow! Vean esto. ¡Qué rico se ve! Y el champiñón, que ya está cocinado. Completito, completito. Pues vamos a revolverlo, chicos. Pues miren, chicos, así queda. Si se dan cuenta, el queso totalmente se derrite con el calor del hornito. Y miren, se revuelve todo, 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 todo. Y ahora sí, chicos, vamos a probar. A ver si es cierto que sabe tan deliciosa como dice. Pues bueno, chicos, aquí está mi plato. Delicioso que se ve esto. Chicos, vamos a ver si es cierto. Verdaderamente. Sí lo recomiendo a muchos chicos. Está muy... Está muy rico. Está delicioso. Bueno. Qué rico está esto. ¿Qué calificación le doy? 10, de 10, de 100, 1000, no sé. Está exquisito este platillo. De verdad, chicos, háganlo. Verdaderamente háganlo. Es un platillo muy rico, muy fácil y muy rápido de cocinar. Y la verdad, uno cocina delicioso en casa, sin salir, a que nos pueda pasar algo en la calle. Mejor hay que mantenerse en casa a salvo, por lo que está pasando, ustedes ya saben. Entonces, mejor que, bueno, cocinar a salvo con su familia, disfrutar a su familia, cocinar juntos. Y la verdad, es algo como, pues, pasar el tiempo increíble, la verdad. Con tu pareja, o con tu novio, o con tu mamá, con tu hermano, con quien tú quieras. La verdad, siempre lo recomiendo mucho, 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 chicos. Y la verdad, sí recomiendo mucho esta pasta. Está deliciosa, deliciosa, chicos. Pues, bueno, chicos, esto es todo por hoy. Les deseo lo mejor, lo mejor del mundo. Espero que se hayan suscrito, chicos, eh. Y activado su campanita para que les avise cuando subo otro video, chicos. Y no se les olvide, por favor, que me hagan comentarios para ver cuándo la van a hacer. Si ya la hicieron y les gustó esta receta. Y, pues, para que hagamos otras recetas más, que me hagan comentarios de otras recetas nuevas que quieren que yo haga. Que a ver cómo sale, para ver si sale, vale la pena hacerla o no. Y, pues, yo voy a estar leyendo sus comentarios, de verdad. Y, de verdad, si tienen a sus papás cerca, disfrútenlos mucho. Denle su abrazo, de verdad. Disfrútenlos al máximo ustedes que los tienen cerca. Y siempre digan palabras positivas a la persona o a las personas que ustedes vean mediocas bisbajas o deprimidas o algo así. Siempre es muy importante que ustedes hablen positivos y que esa persona que no necesite escuche cosas, palabras increíbles de ustedes. No se les olvide hacerlo. Y, pues, bueno, quien ya se suscribió, muchísimas, muchísimas gracias. Y gracias por ver este video, por tomarse su tiempo para darle like. Y por estar aquí conmigo un otro día más. Y, pues, nos vemos en el siguiente video, chicos. Gracias por verme. Adiós.